Aquí voy a bailar, buscando para mí, me puede iluminar la luz de tus ojos, no lo puedo ocultar, necesito vivir, con tu amor al andar, fue guitarreando de a poco, cuando te veo venir, sutil escondiéndote, galopa mi alma buscándote. Y para que tu danzar, no vuele de flor en flor, espera en tu esquina mi corazón. Adoro mi libertad, pero si encuentro tu amor, solo en tu pecho quiero prisión. Siento tu respirar, en este ir y venir, te voy a acompañar con paciencia y buenos modos, te busco por allá, espero por aquí, mientras creciendo va el fuego de los antojos, te quiero ver sonreír, palmitas te ofreceré y un zapateo te pediré. No te vuelvas a esconder, acepta la invitación, espera en su esquina mi corazón. Adoro mi libertad, pero si encuentro tu amor, solo en tu pecho quiero prisión.